Llegaba Messi y se acerca un nene y lo sacan y se pone a llorar y Leo lo ve. ¡Ey, ey, ey! Dice, pará, 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 tráigalo, tráigalo, tráigalo. Vení, 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 vení. Ahí está Leonel Scaloni también, ¿lo viste? Que trabaja con Zapaoli. Y Leo le firma la camiseta, creo, o una remera, algo al nene, no se ve exactamente por este hombre de seguridad que lo tapa. Le saca una foto, mirá. Foto, y escuchen, porque Martín Areva lo habló con el nene. Es un crá, nada, nos pusimos acá, estamos desde el mediodía, y bueno, se metió, fue chiquito por ahí, corrió, 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 y lo sacaron a seguridad y él lo mandó a llamar Leo, un crá, la verdad, y le sacó la foto. ¿Qué te parece, Leo? Un capo. Un capo. ¿Y siempre lo admiraste, seguís a Messi en el Barcelona, en todos sus posibilidades? En todos lados. Luciano Viejo. O sea, ¿a él que le doy que elijo que vinieras? Mejor. Bueno, contá lo que significa Messi para vos. No sé. No sé. ¿Y cómo lo disfrutaste? En serio.